El caminado Oh shit Oh shit Oh shit Se me... ¿Cómo se puede cortar la puta grabación después de esto tío? Joder macho La última vez que se me corta la grabación así Joder No nos veíamos gente Esta va a ser la segunda parte No puedo creer que se me haya cortado la grabación No puedo creérmelo Joder macho Mh 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 No puedo creérmelo tío Bueno seguimos Ahora vamos con el Minerito El peca hace mucho daño y se revienta la torre muy rápido. ¡Uy, uy! ¡Puta puerco! ¡Puta puerco! ¡No, tío! ¡Joder! ¡No puedo creerlo! ¡Joder, macho! ¡Se me había olvidado! ¡Hera puesto pausa, tío! ¡Joder! ¡Qué lindo! ¡Puta puerco! ¡Puta puerco! El peca, le pone el peca, le tira el ejército de esqueletos. Y ahora tira, maguito, fireball. ¡Uy, uy, 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 uy! Yo quiero reponer el volumen alto. Yo no estoy parecido a hablar de mi universo de tornado y curación, no estoy amando de la tierra, pero cuando llegan a una tropa o torre o fractura, me da un golpe con la pala y aseguró. i ah 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 hoy en el video de su paso ya que te regalaré la ciencia y que me toque el tornado o el ariete y ariete no quiero más el príncipe es el príncipe es príncipe príncipe es el príncipe, príncipe oscuro guardias de agua eléctrica, sabueso de lava, espíritu de hielo, una bruja locturna, el vago, el sabueso, los murciélagos, mira, los murciélagos, joder, las que, acá están los murciélagos, hay unas personas que utilizan esa parte de los murciélagos, que está por salir, a ver, ya no me di cuenta de que el tono iba a salir, en 7 días, en 7 malditos días, tenemos un día, vamos, ya me siento todo, ya me siento todo, ya me siento todo, pero es una poquería, ya no quisiera que me caen poquería, ya me siento todo, jajaja, chiquita, golem archers y ningún punto príncipe oscuro príncipe oscuro, príncipe oscuro, príncipe... y algunas personas usan los putos barreros de grites que uso el tronco para hacer un troncazo, para hacer un troncazo gigante no le diga se enojo, se enojo, se enojo, se ve maldito, se enojo, se ve maldito, se enojo no, tiene ni siquiera príncipe oscuro miren chicos, este el príncipe oscuro dice attack charge, dice attack charge porque se utiliza attack charge cuando va más rápido, es como un príncipe cuando va a la carrera dice eso, attack charge, pero... yo a uno vi los lanzarrocas y el guion y el bardos lanzarrocas y gardos jajaja osea la guion de lanzarrados y lanzarrocas jajaja lanzarrocas pero no es porque el lanzarrados y el lanzarrados pero no era porque las que... jajaja Ahora vamos con el lanzarrocas. Una gente en el lanzarrocas dice Bowling, se distrae bye bye, que solo el lanzarrocas es ahí, después hasta se tira la roca a la otra parte. Bueno, ahora falta la última, la última de este gran top, de este vídeo, que va a ser el duende, duende lanzarrocas. Escucharon bien, duende lanzarrocas. Y ahí tiene un mazo con bandida, wey. Y con mantapuercos, gigante noble, y la parte que más odian casi todos, son los bárbaros de élite. Todos se enojan por los bárbaros de élite. Y el gigante noble, jajajaja. Y ahí que tira, que tira un triomosqueteero, un espíritu de hielo, y ahí tira la bandida. Puta madre. Ahí tiene la bandida y punto, acá está. Coño. Ya lanzarrocas, tío, joles. Con él caras tristes, como algunos jugadores. Bueno, menos yo pongo esas caras, porque yo pongo caras así. Vamos a partir de rinza, wey. El mago eléctrico le está electrocutando, mira. El montapurco se electrocuta. Se electrocutó, no estoy por eso, tío. Parece que se electrocutó, mira. Se electrocutó, tío. Se electrocutó, tío. Es como un rayo, tío. Tiene una descarga en toda la cabeza, wey. Ya ves el mago eléctrico. Este es el mejor video para mi... Para mi... Para mi... Si te ríe, es cierto, pero es un claro, ya. Ese se veía muy bueno. A ver, tira el tronco... Troncazo... No. 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 Me salió, tío. Tira el tronco... Pero no te gusta. No, no. No te gusta. Tenemos que... Es que la fena de marina ahí. Es que tiene un mazo de mago eléctrico. Un montapurco. Pero no lo quieras cuidar porque... Que va a cuidar montapurco, ¿no? Me va a tocar la torre. Y... Se tocó la cara Se murió aquí ahora sí que lo escucharon chicos y dice uca 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 el report sus poca no va esports Marca mata, desistrudo la torreta Cuando uno uno y ya tengo la uso, el video toca esa música que le gustó. De nuevo a España. Guatis, soy el mejor jugador de Claro Llano. No puede ser como Anujillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuatro jugadores con royalidad 8 El libertador de la música que le gusta El local El jugador es de Mega 6 Mega 7 El azul es de Mega 5 La línea 5 Llega 4 La línea 4 La luz Este es un maldito juego Ya por vuestras otra vez Es volar en alguna Ya consigo la escenavia Y tengo la escenavia Y es hora de destruir Se vive y toca la escena Es la escenavia Debería Debería Tuve la escenavia Tuve la escenavia Tuve la escenavia Tienes la escenavia No, 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 no Perdí Uy Un lugar El agujero Me toca el legendario y no he conseguido la paliza y no he dejado el niño un poco de aburrido ahora se puede ver este medio del frío usando todos los ángeles de clase y entonces estaré grabando un video más tarde así que va a ser una empata espero que les guste la clip y que va a ser bien y no, 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 no y no, 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 no puedo llamarlo en la parte y no yo voy a que el vídeo más tarde así que la de... y r La del gigante noble porque ya hice una del espiritu de fuego, otra del espiritu oscuro y otra del baby dragon. Espero que les haya gustado, después voy a subir un video que si me lo eliminan ese video tendré que los huesos de lava son los gladiadores los gladiadores espera los clas Los gladiadores Los gladiadores Los gladiadores Sprint Los gladiadores factory Cooper Los gladiadores qué me gusta africa what a fuck chicos Europa internacional voy a tocar matrimonio matrimonio ya pierdo un ya se o no 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 y hasta la adió o